Miguel María Grau Seminario es posiblemente uno de los personajes más reconocidos de este conflicto, recordado e inmortalizado como el Caballero de los Mares, tanto en Merú como fuera de él, y recibió este sobrenombre debido a algunas acciones, como el rescatar a los náufragos de la Esmeralda después del combate de Iquique, entregar a la viuda de Arturo Pratt sus pertenencias y una carta, expresando el pesar que sentía por la muerte de él, y entre sus más destacadas frases tenemos, yo no soy sino un pobre marino que trata de servir a su patria, todo lo que puedo ofrecer es que si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré, he de agregar a este listado las palabras de aliento previamente al combate de Iquique, finalmente se cumplió su voluntad, muriendo en combate el 8 de octubre de 1879, en Punta Angamos, Luis José Germán Astete Fernández de Paredes, fue un destacado marino peruano, fue nombrado prefecto del Callao y comandante de las baterías durante la defensa del puerto, el 21 de septiembre de 1880, Rivera se exige la entrega de la unión y el RIMAC, ni corto ni intimidado por la ultimación, esta vendría a ser resumidamente su respuesta, teniendo al frente a la unión y RIMAC, puede venir a tomarlos, el bombardeo de indefensos es digno como Chile hace la guerra, el hundimiento de la covadonga es la pena que reciben los salteadores, ser castigado por su propio crimen, queda contestada su vergonzosa intimación, extrañando que haya puesto que pudiera pasar por tan indigna propuesta, perdida la capital, ordena a Uthendir el resto de la marina de guerra del Perú, finalmente un 10 de julio de 1883 muere combatiendo en la batalla de Huamachuco, Juan Guillermo Muro es probablemente uno de los personajes más odiados de la guerra del pacífico, puesto que es más recordado por su desastre en Punta Gruesa, que por su sacrificio en Arica, cuando él y su tripulación fueron llevados al transporte chalaco, le dijo al capitán Manuel Villavicencio, he perdido el buque que la nación me confió, asumiré la responsabilidad y pagaré con mi vida el desastre. Una vez en Arica, él y su tripulación participaron activamente en dicha campaña, el combate naval del 27 de febrero, la doble ruptura del bloqueo por parte de la unión, y el bombardeo del 6 de junio. Un día después, muere junto a Bolognesi en la batalla de Arica. Este sobrenombre a diferencia de los demás es recordado y no del todo por buenos motivos. Luego que la unión y el Huáscar se encontraran con la armada chilena, García, al mando de la unión, no tomó parte del combate y otopó retirarse, alejando del Huáscar a la Magallanes y al transporte LOA. Debido a esto, la prensa limeña empezó a llamarlo Aurelio Corría y Corría, haciendo mofa de su apellido y criticando a su vez la acción de retirarse y abandonar a Grau. García es también criticado por colocar el pabellón chileno del RIMAC colgando en reversa luego de ser capturado por la unión. El mismo Grau no apoyaba esto. Pese a las críticas, se le conoce también por no hostilizar a la población civil chilena durante su excursión. Aún así, García formaba parte de los cuatro haces de la marina que se sublevaron en más de una oportunidad. Fue uno de los más famosos en su tiempo. En esta ocasión no hablamos de un personaje, sino de un avión. Comenzó haciendo historia desde su adquisición. Capturó dos naves españolas en 1866, durante su primer viaje al Perú. Capturado para la sublevación de Pírola, venció en dos ocasiones a la independencia en Pizagua y los buques Chaya Metis-Tempacocha. En 1879 empezó hundiendo la Esmeralda para convertirse en un guerrillero naval, cuya misión consistía no en destruir a la Armada de Chile, sino de ocasionar la mayor parte de daños a la Armada durante sus correrías, desapareciendo tan rápido como parecía y luego de acometer sus estragos, se le llamó el Monitor Fantasma. El Monitor Huáscara. Francisco Bolognesi es de los más recordados junto a Grau tanto en Perú como en Chile y Bolivia, inmortalizado por su frase Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. A esta frase tenemos el derivado durante la respuesta, como lucharemos hasta quemar el último cartucho. Antes de la batalla Tarapacá, Bolognesi se encontraba enfermo y aún así dirigió al batallón Huárez del Quinto. Los chilenos no me alcanzaron ni a las botas. Debido a que una bala voló el taco de una de sus botas. Y finalmente otra de sus frases más memorables es la de su última carta a su esposa. Nunca reclames nada, para que no se crea que mi deber tiene precio. Podemos agregar también una mención importante por parte del zar de Rusia. Cuando perdió por Artur, dijo, Me hizo falta un Bolognesi. Andrés Abelino Cáceres Dorgaray, reconocido como Taita Cáceres y como el Brujo de los Andes. Fue un experimentado militar de carrera, habiendo participado desde el inicio de la guerra del Pacífico, desde la campaña del Sur, Lima, hasta La Breña. Se le llamaba Brujo de los Andes debido a sus tácticas de guerrilla, atosigando y emboscando al enemigo en diversas ocasiones, norando ganar algunos combates y una batalla durante la campaña de La Breña. Mientras me quede un hombre con su rejón, flameará en alguna puna el pabellón nacional y continuaré luchando. Gregorio Albarracín Lanchipa Fue también un militar experimentado y de carrera como Cáceres, conocido como el Centauro de las Vilcas. Él, junto a su hijo Rufino y 50 hombres, crearon el Escuadrón Tacna, cuya misión consistía en atosigar o hostigar a las tropas chilenas. Luego de que su columna creciera, se convirtieron en los flanqueadores de Tacna. Una de sus más destacadas acciones ocurrió en Locumba, días después de la Batalla de Los Ángeles en Moquegua. Pasó luego a unirse al ejército aliado en Tacna, participando en la Batalla del Alto de la Alianza, perdiendo a todos sus hombres en dicha batalla. Regresaría a su tierra natal, y posteriormente reuniría más gente para proseguir en la campaña de la Breña. Con una reducida guerrilla, encuentra la muerte en el combate de Saucini. Al momento de ser ultimado a rendirse, responde, un coronel peruano no se rinde jamás. En esta emboscada, mueren él, su regimiento y su hijo Rufino. Justo Arias y Aragüez, formaba parte del último bastión en el sur del Perú. Luego de su retiro, se enroló nuevamente al estallar la guerra con Chile. El 7 de junio, durante la Batalla de Arica, es ultimado al verse rodeado por el ejército chileno. No me rindo, c***o, viva el Perú. Fueron sus últimas palabras antes de sablar a un soldado, y caer bajo una ráfaga de fusilería. Contados fueron los altos mandos militares que apoyaron a Cáceres en su cruzada por la resistencia. El coronel Juan Gastó fue uno de ellos, y le dio a la Concepción una victoria, luego de acabar con 77 soldados del Chacabuco, comandados por Ignacio Carrera Pinto. Y siguió apoyando esta campaña, y en una ocasión dijo, Tengo seguro que caeré en algún combate con el enemigo, pues estoy resuelto a morir en defensa de mi patria. Días después, el 10 de julio, muere combatiendo en la Batalla de Huamanchunco. Hubieron civiles que hicieron presencia en esta guerra. Ramón Zavala era un comerciante acaudalado, y sin importar su condición de civil, se enroló al estallar la guerra con Chile, comandando el batallón Artesanos de Tacna. En una carta enviada a un amigo la noche anterior a la batalla, podemos sacar una muy destacada frase de este fragmento. Arica no se rinde, ni las banderas se despliegan para abandonar la plaza. Así como Ramón Zavala, Alfonso Ugarte era también un civil, con cuyos recursos creó y armó su batallón, que estuvieron con él desde el inicio hasta la Batalla de Arica. Su frase se encuentra en una carta de Alfonso a Fermín Bernal. Estamos resueltos a resistir con toda la seguridad de ser vencidos, pero es preciso cumplir con el honor y el deber. Quizás la suerte nos favorezca y lleguen con tiempo los refuerzos que esperamos de Arequipa. Mariano Santos Mateo era un guardia nacional, nacido en Cusco, que formaba parte del batallón Guardias de Arequipa, siendo su acción más destacada en la Batalla de Tarapacá, donde logra arrebatar la coronela del segundo de línea. Dicha acción le dio el apodo de El Valiente de Tarapacá. Hoy en día se le rinden homenajes por parte de la Policía Nacional de Perú, en aquel entonces conocida como la Guardia Nacional. Este personaje nos demuestra que no se necesita ostentar un rango militar para pasar a la posteridad como héroe en un conflicto bélico. Eduardo Avaroa era un civil, quien se prestó como voluntario para defender Calama. Rendirme yo, cobardes. Que se rinda su abuela, c***o. Así como Avaroa, Juan Ladislao Cabrera Vargas tampoco era un militar. Lideró la defensa de la ciudad de Calama, junto al subprefecto Fidel Lara y Eduardo Avaroa. Cabrera logró reunir 135 bolivianos con los que se enfrentó al ejército enemigo. Cabrera respondió con altivez al ultimato. Que sepan los chilenos que los bolivianos no preguntamos cuántos son para presentarles batallas. En su honor existe la provincia de Ladislao Cabrera, en Oruro, Bolivia. Así como Perú tenía a Grau, Chile tenía a Prat, asignado a bloquear Iquique al mano de la Esmeralda junto a Cóndel, en la Covadonga. Dos buques obsoletos para la época. Tuvieron un gran encuentro en Iquique. Las frases más destacadas antes y durante el combate por parte de Prat tenemos su speech a la tripulación y el famoso al abordaje muchachos. Esta última, momentos antes de morir e intentar apresar a Huáscar mediante el abordaje. Estas son otras frases que podemos añadir. Este personaje sería quien participara en la epopeya de Calama, contra Bolivia, para luego sumarse a una segunda. Cuando Eleuterio Ramírez vio el terreno donde entablaría combate, dijo, Me mandan al matadero. Casi al término de la batalla de Tarapacá, él y sus hombres del segundo de línea se replegaron y resistieron en las calles. Sería abatido por el ejército peruano. Su acción le hizo merecedor del sobrenombre El León de Tarapacá. Y ya que hablamos de esta batalla, hablaré sobre uno de los sobrevivientes a esta, un militar de carrera invicto hasta ese día, hecho que podemos corroborar en su frase, Tengo en mi hoja de servicio 11 acciones de guerra sin la nombre de una derrota, pues bien las daría a todas ellas por el honor de haberme encontrado en la batalla de Tarapacá. A este personaje se le conoce también como el Manco Amengual o el Manco Glorioso, debido a que una herida de bala le inutilizó el brazo derecho en la batalla de Loncomilla, durante la Revolución Chilena de 1851. Para esta ocasión citaré una frase dedicada a este personaje, mas no una hecha por él mismo. Siendo el ministro de guerra y encargado de las campañas en el sur, se le atribuye como la cabeza y el cerebro de la campaña. El 20 de mayo sufrió un ataque cerebrovascular, debido al gran esfuerzo entregado a las operaciones en la campaña. Su falta de acción no alteró el curso de la batalla. Sin embargo, este personaje no es bien recordado. Antes de iniciar el asalto al morro de Arica, Ricardo Castro estaba a cargo de dirigir el ataque, pero era tanto el temor a las minas que optó por quedarse en silencio. Siendo Federico Castro quien tomaría la iniciativa para dirigir el ataque, a Ricardo Castro se le atribuye, aunque muy en desconocimiento, el apodo de el cobarde de Arica. Hablé del combate de Concepción desde el lado peruano, mas en el lado chileno tiene otra perspectiva. Antes de iniciar el combate, Ignacio Carrera Pinto recibió un ultimato a rendirse por parte del coronel Gastó. Su respuesta sería resumidamente la siguiente. Por mis venas corre la sangre del general José Miguel Carrera, prósero de nuestra independencia, por lo que no deben intimidarme ni el número de sus tropas ni las amenazas de rigor. Dios guarde usted. Ignacio Carrera muere combatiendo con su regimiento el 10 de julio.